Hola, hola, ¿cómo están? Un placer estar con todos ustedes desde el Molineux para un evento futbolístico fantástico, hoy día maravilloso además. Como siempre con Mario Alberto Kiempel, Fernando Palomo desde esta cabina, el choque entre estas dos potencias seguramente será de esos buenos, de esos memorables. En esta oportunidad la selección de los Países Bajos enfrente a Noruega. La verdad que las condiciones están dadas, el tiempo, las tribunas llenas, dos equipos bastante, bastante parejitos, así que señores, vamos a entrarnos de lleno en este partido. Acá está revelando la decisión del técnico para el partido de este día, Jasper Siles en el arquero. De Ligt trabajará junto a Virgil en la defensa. Brink y De Jong saldrá con Dignaldun en la mitad del campo. Y arriba Memphis. Y esta es la formación del segundo equipo para el partido de este partido. El partido de hoy no quiere asumir riesgos, es un 4-5-1 parece. Una pregunta tonta, Ronaldo. ¿Querrá controlar el campo? Comienza el partido, Holanda mueve la pelota. ¡Gol! 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 Buena disposición, buena potencia, la precisión en el disparo ha sido excelente. ¡Gol! 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 Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. ¡Frenkie de Jong! ¡Gol! ¡Frenkie de Jong! Esa fue buena Mirá como llega a interceptar este muchacho justo a tiempo Recuperando el balón no más Marito Se nota que saben lo que quieren hacer en la cancha No paran de pasarse la pelota No estuvo nada mal Marito Es increíble Si no consiguieron el empate en esta Olvídate Pelota que por poco se queda en el campo Una pena y lateral Odegor Se pasa en la pelota para buscar un vacío Una dura entrada está vacío para Roja Con 10 se juega mejor que con 11 Bueno, lo tendrán que probar Si, la ventaja la tendrán que mantener con 10 ahora Se va bastante difícil Qué buena pelota El arco que toma la pelota como un imán Berg Berg Habrá que advertirlo pero este juego pasivo va a terminar castigándolos Ahí lo tienen, pasen corto, lindo juego Qué bien, nada de pelotazo Qué bien que mueve la pelota este equipito La puede clavar Hulland Ha sido sensacional esta tajada Hulland la va a tener Si, puede venir el empate ¡Booool! Y cayó el empate nomás Bueno, mucho mérito de esto tiene la jugada en conjunto Si bien el tiro fue perfecto El arquero no hizo nada Pero por la jugada tenía que terminar en gol Hay tablas en el marcador Uno para cada uno Bien ahí para meterse en el trayecto De Jong Steven Berghais Ahí viene Holanda y ojo que viene prometiendo Steven Berghais Interviene bien pero la pelota sigue en juego Se le fue la oportunidad Ahora es saque de arco Un poquito más de presión señores Y es posible que se rompa el empate Pero Primero Hay que hacer algo con ese arquero Que está parando Bastante bien Odebor Los invito a ponerse de pie Vaya uno a uno Poniéndose de pie Aplauden Y no dejen de aplaudir Este equipo Ahí está Gol 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 Que mala suerte para el arquero Cuando parecía que esa pelota ya se iba por afuera Pega en el palo Y mira la carita que le quedó el arquero El partido por ahora Dos a uno Nathan Ake Darron Wijnaldum Se le fue el balón al cuadro neerlandés Berg Que patee nomás Le saca pintura el traveseño Parece que se terminó todo ahí Queda poco tiempo Quedan menos oportunidades Está claro Y el protagonista de este partido Es el arco Giorgino Wijnaldum Es todo un ejercicio de paciencia Lo que está haciendo este equipo ¿Qué ha hecho para tapar esta pelota? Ahí nomás la dejan Pase para Matthäus de Lecht Trata de encontrar un espacio Esa fue la intercepción Un minuto más le están dando el partido Llegó a poner fin al juego Señoras y señores Se ha terminado la primera parte Creo que merece como ningún otro destacar su actuación Si tenemos en cuenta la cantidad de ocasiones que ha tenido Es normal que haya marcado uno Pero es que insiste, insiste Y el arquero tiene que estar totalmente despierto Sin distracciones Nos vamos metiendo ya al arranque del segundo tiempo ¿Quién lleva la cuenta de los toques? Es un festival esto ¡Huland la va a tener! ¡Huland! ¡Ahí está! Y con esto Ya son dos las diferencias más abultadas Y después de haber mirado varias veces lo que es la repetición de la jugada La referí al final con valida el gol Es legal Hemos visto ya cuatro goles Ahí la pizarra 3 a 1 Marten Derrón Wijnaldum con la pelota Ahí está tratando de conseguir el espacio Moviendo el balón Giorgino Wijnaldum Le han robado la cartera El defensa Atentos Berg Este es Marten Derrón Mirá cómo sigue con la pelotita atada Ha jugado el partido soñado Hat-trick memorable Señores La repetición de este balón metido en profundidad Con un peligro que es donde se empieza a armar la gran jugada Haaland aprovecha una gran oportunidad Muy cerquita del arco Y con esto ya está decidido Que la pelota va adentro Y con esto llegamos al 4 a 1 en la pizarra Frenkie de Jong Wijnaldum recibe Busca encontrar la jugada Cortó muy bien, era de peligro Ahí la tienen Llevando la ventaja en el marcador Se dedican a pasear la pelota Moverla de un lado a otro Con calma Ha recuperado la bocha Odegor Continúa con el esférico ¡Oh que le pega! Y ha pegado bien Y con fuerza casi Y este equipo que decide mover el banco Ahí va a conseguir el banco ¡Suscríbete al canal! Y esto normalmente no lo hace este equipo, pero hoy le salió como si hubieran practicado toda la semana Pelotazo largo, contragolpe espectacular, mal parada la otra defensa ¿Y qué se puede decir? Terminó siendo gol A este ritmo van a marcar todavía más goles, nos ponemos 4 a 2 Nadie quiere arriesgar, prefiere la posesión, la cuidan mucho Solo 20 minutos le están quedando a este partido Toca y toca buscando que el rival se abra ¡Uy! ¡Mira lo cerca que pasó esa pelota! ¡Sí! ¡Mira lo cerca! ¡Mira! ¡Mira lo cerca! y esto es una fiesta son tres de diferencia este de delicado no tiene nada le pegó un zapatazo impresionante así le arranca la cabeza a la tienda siete goles ya van a parar en algún momento cinco a dos la pizarra y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido Odegaard avanza bien con la pelota y Baile pega termina siendo una tajada casi de rutina para el arquero Wijnaldum Wijnaldum con la pelota oportuno ese pase ¿se acuerdan que había peligro? pues ya no más mira que buen pase metieron pero en este avance no termina en nada Odegaard este equipo como debe ser defendiéndose con la pelota a los pies la tiene y la tranquiliza en el partido Martín Odegaard tremendo la parada pare todo deténganse que fuera de juego ha llegado la hora de meterle un cambio este partido partido logra recuperar muy bien el balón la jugada continúa por la indivente acá quiere descocer la pelota fue una pelota demasiado fácil Martín Odegaard ahí se prepara el contraataque hay opciones perdieron la pelota se ha frustrado la contra gola la va a tener le va a tapar bien la bocha ahí se viene gola y cuatro goles le están clavando de diferencia esto me parece como para que el otro equipo apague la luz con la presión que tenía este jugador y estaba encimado no tuvo reparo en la celda que hacen los goleadores y marcó el gol con esto la pizarra se pone seis goles a dos gola la va a tener final del partido y creo es más estoy seguro que la ruja terminó con el ánimo de este equipo señores me parece que estamos todos de acuerdo tanto nosotros como la hinchada coincide que esa tarjeta roja fulminó al equipo estipa bergais Música Música